Grabación del equipo híbrido de Willy Pastrana Me gusta esta parte, me gusta Estamos con el KLH Un monitor excepcional Realmente Estamos con bastante gente reunida acá Audiófila Que vean que hay mucha mentira en el audio Es un sistema muy similar Ante un con reacción son híbrido, ¿no? Como siempre se critica la desprolijidad de Willy Con las etiquetas Pero bueno, el tipo tiene buena vida Sacaba buen sonido Y yo lo voy a defender porque lo conozco Ya me han dado miles de cosas Pero bueno El tipo tiene oídos, BTA no tiene nada de oído Es un mentiroso Te mató, Pastrana Vete, va Mentirate Qué bien que suena Impresionante Déjalo un poco de oro Los instrumentos son realmente real Y es como debe sonar Estamos en la casa del pianista Blas Waubanguardi Estamos en la casa del pianista Blas Waubanguardi Chau Chau